Nocturno, Oliverio Girondo, frescor de los vidrios al apoyar la frente en la ventana, luces trasnochadas que al apagarse nos dejan todavía más solos, de la araña que los alambres tejen sobre las azoteas, trote hueco de los jamelgos que pasan y nos emocionan sin razón. ¿A qué nos hace recordar el aullido de los gatos en celo y cuál será la intención de los papeles que se arrastran en los patios vacíos? ¿Oran que los muebles viejos aprovechan para sacarse las mentiras y en que las cañerías tienen gritos estrangulados como si se asfixiaran dentro de las paredes? A veces se piensa, al dar la vuelta a la llave de la electricidad, en el espanto que sentirán las sombras y quisiéramos avisarles para que tuvieran tiempo de acurrucarse en los rincones. A veces las cruces de los postes telefónicos sobre las azoteas tienen algo de siniestro y uno quisiera rozarse a las paredes como un gato o como un ladrón. Noches en las que desearíamos que nos pasaran la mano por el lomo y en las que súbitamente se comprende que no hay ternura comparable a la de acariciar algo que duerme. Silencio, grillo afónico que se nos mete en el oído. Cantar de las canillas mal cerradas. Único grillo que le conviene a la ciudad. Silencio, grillo afónico que le conviene a la ciudad.